Jajajaja Mami Lo que se quiere no se comparte Lo que comienzo a mi era mia mia Hola que tal como esta vine a saludarte Te aprecio mi mamá quise regalarte Porque cuando estabamos m' goceaste Pero de donde carajo tu llegaste Viniste de otro mundo del planeta amaste Si los marcianos no existen porque llegaste Y mi corazón late por ti, te lo ganaste Pero de donde carajo miamia Si a partir de acá contigo quiero casarme De mano contigo bulligame Y por las redes contigo quiero escucharme Amiga mía no mi esposa No es el mismo significado de otra cosa Nada que ver una espina con una rosa Y ahora la otra me trata muy cariñosa Amiga mía Otro día que me inspiran mis canciones Amiga mía tú me gustas con cojones Amiga mía yo no te puedo negar Amiga mía te lo imploro Que por las noches yo sufro yo lloro Sabiendo mami que es que está contigo Ese tipo no te sepa valorar Y se va y se va y se va otro Mira como te vira el casete Mira como te cambiamos el huevo Y lo mejor de cada hueso soy yo Y se un y tanga fuego Mira pa que no te más amas Tú estoy dispuesto oh yeah En el cimajos de ti yo yo Huey o huezacazo yo en la calle hueco Huehugran de carajo tú dejaste Viniste en otro mundo, del planeta amarte Si los marcianos no existen por qué dejaste Y mi corazón late, por ti te lo ganaste Bueno, de carajo mía, mía Si a partir de acá contigo quiero casarme De mano contigo bulligarme Y por la red contigo quiero escacharme Yeah, 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 yeah Yara, ponle, ponle, ponle Yacelera, mío, vagarro, eh Acerre que holón, que hola En mío te rezo, tú no, eh Tú no, eh Bueno, de carajo, tú dejaste Viniste a otro mundo, el planeta, amaste Si los marcianos no existen, por qué dejaste Y mi corazón late, por ti te lo ganaste Bueno, de carajo, mía, mía Si a partir de acá contigo quiero casarme De mano contigo bulligarme Y por la red contigo quiero escacharme Final Fantasy, yeah, yeah, mira Esto es una historia real Que rompe los corazones y le pasan a cualquiera Y con la mano arriba De todo el que se haya enamorado de mí Dice boom y tanga a fuego Y está con la trampa A tú lo conoces la Alar Si es Blanc, en meses Oye, oye, Nacho Es a los muchachos Mira que les cacho Qualo! Gracias.